La Guardia Civil, en el marco de la operación Black Mamba, ha incautado numerosas armas y municiones de guerra, 190 armas de fuego y más de 17.000 cartuchos de los diferentes calibres. Con estos hechos se ha investigado a un balón como presunto autor de los delitos de tenencia lista de armas y depósito de municiones. Se han platicado dos registros domiciliarios en los que se han incautado numerosas armas de fuego cortas, escopetas, fusiles, subfusiles, rifles y ametralladoras de gran calibre. La mayoría de estas armas se encontraban catalogadas como armas o municiones de guerra. La mayoría de las armas incautadas se encontraban en estado de inutilización, aunque con leves modificaciones podía reactivarse de manera sencilla. Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo.